Y hola que tal clase, como pueden ver en el título de mi natura, hoy les mostraré como descargar las historias que contienen música en Instagram No importa si son tus propias historias o las historias de otra persona, la podrás descargar hasta tu galería Y desde ahí la podrás resubir a otra plataforma o red social, como WhatsApp, como Facebook o como la que quieras Pero te voy a mostrar como descargarla sin instalar nada y sin tener pues que crearte una cuenta secundaria O hacer muchos pasos como vi en otros videos por ahí de YouTube Entonces mira, es bastante fácil, aquí tengo una cuenta de Instagram con tres historias y le he colocado música Entonces te voy a mostrar como descargarla Bien, entonces aquí puedes ver en la pantalla, tengo esta cuenta de Instagram, he colocado tres historias Dos tienen música con letra y pues una no lo tiene, te voy a mostrar como descargarla Recuerda que es la de tu historia o la de cualquier otra persona Entonces mira, es bastante fácil, en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas directamente hasta esta página Y será tan fácil, sin publicidad, solo da un clic en el enlace o en el primer comentario también te lo estaré dejando Automáticamente estés acá, simplemente tienes que escribir el nombre de ese perfil de Instagram Donde está la historia que tú quieres descargar Mira, voy a copiar acá el nombre de la cuenta que te acabo de mostrar Perfecto, entonces aquí he colocado el nombre de ese perfil de Instagram Donde está la historia que quiero descargar Doy acá en descargar, está en inglés, claro, doy aquí Doy en que no soy un robot Espero un momento, no se desesperen, solo esperen un momento Y automáticamente como pueden ver ya me aparece la cuenta Mira, está la foto de perfil de la que te mostré hace poco Entonces aquí estarán las tres historias o todas las historias que tenga ese perfil que tú acabas de buscar Mira, aquí está la imagen Aquí está pues un video Y aquí está el otro video Bueno, esta es la imagen, el primero sería el video Mira, aquí está el video Y me dice guardar como un video Entonces elijo la historia que quiero descargar Le doy acá Me va a llevar hasta esta otra página Bien, entonces aquí voy a darle a reproducir Mira, aquí está la música La voy a mutear para que no vayan a darme nada de copyright Y aquí en los tres punticos voy a dar en descargar Doy en descargar Y listo, está descargando el archivo Ya se ha descargado Voy ahora hasta mi galería Y me voy a encontrar con que este video Míralo, estará aquí Voy a ingresar Míralo, aquí está el video Vamos a reproducirlo ¿Lo ves? Listo Entonces aquí estaría ese video Entonces, perfecto Ahora lo que debo de hacer es dirigirme hasta WhatsApp O hasta cualquier otra red social Y pues voy a colocar como estado ese video que está en galería Míralo por acá Y listo Así lo colocaría en WhatsApp Así de fácil O en cualquier otra red social Bien, entonces recuerda que no solo será de tu propio Instagram o perfil También puedes buscar el de cualquier famoso Mira, aquí voy a poner, por ejemplo, tu profe mixto Escribo tu profe mixto Doy en descargar Doy en que no soy un robot Esperamos unos cuantos segundos Y listo, mira, tu profe mixto Que este sería yo Solo tengo una historia Y me dice guardar como video Lo doy en guardar Me llevará hasta aquella otra página Mira, aquí tiene una música Tiene un instrumental Bien, perfecto Entonces simplemente Lo voy a dar en guardar Doy en guardar Y ya estaría apareciendo En mi galería Si voy hasta mi galería Ahí estará ese video Que puedo igual Republicar En otra red social Esto es todo En la descripción de mi canal Como siempre Más videos similares